Muy bien, compatriotas, compatriotas, es necesario que seamos disciplinados, disciplinados. Disciplina, compatriotas, vean, vamos a aglamentar a los bolseros que son los que tienen la responsabilidad, junto con la gran misión de esta obrera, de llevar a cabo la construcción de la vivienda de este colectivo que se llama Mi Futuro Hogar, Mi Futuro Hogar. Silencio por aquí, por favor, compatriotas, disciplina, compatriotas, disciplina, compatriotas, vean. No es posible que nosotros, que somos los trabajadores, los que vamos a llevar a cabo este proyecto, nos indisciplinemos de tal manera que nosotros vamos a cumplir con un acto al que ustedes permitan.